Buenas, amigos, que estamos con Demon's Souls Y supuestamente esto es el final ya del juego Tengo que luchar contra un jefe de aquí, ¿no? Y... Y creo que ya no hay nada más, vamos a ver qué pasa Vamos a ver el final del juego Bueno, por si acaso, a ver, como veis tengo nivel 70 Tengo estadísticas Tengo estas magias Y... creo que va bien todo Vale, vámonos Bueno, ya estamos aquí Madre mía, y esto que... que... que vimos al principio, ¿eh? Y ahora ya no podemos... ya no podíamos continuar hasta... hasta este momento, más o menos Vamos a ver qué pasa ¿Y el cabrón este? ¿Que está aquí? Hmm Es un poco distinto a los demás Pensaba que era igual O a lo mejor es igual No será ese el jefe, ¿no? No creo Bueno, 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 bueno Es una zona nueva No quiero ir a nada, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve aquello? A ver cómo va el tío ese Le pegan por ahí, le pegan por ahí ¿Qué es eso? Cuidado con el enemigo adorable más... ¿El enemigo adorable? ¿Son perros? Mira, 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 mira De un toque ¿Son perros? ¿Me van a salir de aquí? ¿Esto lo puedo romper o cómo está el asunto? Vale, hay un montón de cuervos aquí, ¿eh? Lleva alguna de creciente Hay un camino por allí Y otro por aquí ¿Esto qué es? Estoy escuchando algo Parece estar cerrada Aquí hay cosas que aún no puedo ir O sea, no me han dado nada Largaos todos, largaos todos aquí Estoy escuchando demasiado Alba solo de celebrado Y otro celebrado Vale, parece ser que esos no salen O eso espero Estoy escuchando un... Un caballero de esos, tío De armadura rara Vale, me pongo aquí, ¿eh? Me pongo aquí Tranquilamente Ah, también... Uy, veo que se larguea No me jodas que he roto eso Ay, mira, ¿no? Si se escucha el fuego este La, hostia, vale Vámonos ¿Esto qué es? Escudo y esclavo Ah, bien Para el final del juego está bien Estoy escuchando uno Bueno, 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 bueno Cago en todo Va Trozo de piedra dura Bueno, 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 bueno ¿Eh? Que se piran todos los cabrones Se parte Bueno ¿Ya por dónde es? ¿Me deja aquí un objeto? ¿Esto es una trampa? ¿O qué me estás apuntando? ¿Qué trae los juegos efímeros? ¿Y qué hago? ¿Qué hago aquí? A lo mejor a la otra puerta Se puede ir ¿O por aquí hay alguna puerta? Ah, esto es una puerta Oye, qué susto Tranquilo, hombre, tranquilo A ver, a ver, a ver ¿Qué queréis? ¿Que haga un triplete aquí? Me ha tirado una bomba de fuego A ver, será mejor que sea De disparos desde abajo Hacia arriba Ahí estamos Uh, un castelazo Vale, este me lo cargo así Vale, esto es Sierra de luna de creciente Sierra de luna de creciente ¿Cuántas tengo de esas? ¿48? Me las pongo, me las pongo Que me curan más Mira que tremendo Tranquilo, compañero Tranquilo Me he dejado un punto de vida ¿En serio me ha dado? No me había dado Vale, esto no me deja nada ¿Aquí qué hay? Aquí hay unas escaleras Ah, que se puede bajar por aquí ¿Vale? ¿Y por aquí qué hay? ¿Por aquí me puedo tirar, eh? Me he disparado ¿Dónde está? Allí Vale, pues Voy a ir por abajo Antes de tirarme A ver si Si puedo volver o algo Para ver exactamente ¿Dónde voy? ¿Este se ha subido? Vale, por lo menos hay una zona nueva Pensaba que sería un jefe Pero no Entonces esto está bien Esto está bien Esto me gusta Una zona nueva me gusta La verdad es que por la izquierda Supuestamente estaría el camino Este del objeto Trepar, no Trepar, no Madre mía, como esquivo, eh Como esquivo, cabronazo Voy a por el objeto aquel Que acabaría en esa parte A ver, que me estoy rayando Aunque estaría bien también matar Aquel primero Bueno, da igual Vámonos Hierba de luna llena Bueno Venga Me ha pegado un disparo Que lo flipas Lo sabía Pero es que esto va más lento Que yo que sé Hombre, esto tiene la pintaca De puerta invisible, eh Bueno Bueno, pero en este juego A ver, ¿cómo? ¿Cómo contigo? Ah, que hay otro Eso no lo he visto, eh ¿Dónde está el otro? Mirad por dónde es Estoy por ahí ¿Por ahí se puede continuar? Por aquí no se puede coger, ¿no? ¡Uy! Bajo por el treta Vale, ahí tengo una trampa Me subo a la mesa ¿Por qué? Porque puedo Porque puedo Aquí hay un camino Todo raro ¿Por qué hay algo? Coño, qué susto Que barrao A ver Tío, a ti ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Casteazo Cabe, tío Madre mía ¿Cómo cura esto? ¡Ey! Casteazo Madre mía Que castazo se ha llevado A ver, las trampas ¿Me las tiran o qué? A ver la cámara A ver la cámara Que me la lío, parda A ver, a ver Que he fijado objetivo Pero esto Va a su bola Uno menos Uno menos Voy a ir por abajo Que no he echado Un vistazo, la verdad ¿Puedo pasar por ahí o no? Vale ¿Pero aquí qué hay? Un camino Muy bien Ay Pues aquí esto me estaba antes ¿No? Sí Vale Pues nada Vámonos Por aquí no había nada ¿No? Míralo 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 El pesado ¿Qué haces? Madre mía Madre mía Casi la lío Pardísima Tenía ganas de saltar El tío Vámonos Qué susto Me ha dado Un objeto Estoy escuchando al tío De Ha venido alguien A intentar pegarme Mal escribe ¿Qué he hecho ahí? ¡Hulo! ¿Y qué me dejas? Daga Arrojiza Secreta ¿Qué cojón es eso? Vamos a verlo Daga especial Que se lanza En horizontal Una pequeña katana Que ha sido modificada Para convertirla En un arma enrojadiza Lánzala horizontalmente Para atacar Esta arma Tiene un aspecto Increíble Increíblemente Depravado Y suele ser utilizada Por los espías Del rey Pues me lo quito Yo no soy ningún espía Del rey Aquí hay mucha gente Aquí veo Mucha gente A ver A ver A ver A ver Vale 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 A ver Vamos a tener que utilizar magias Voy a utilizar esta magia A ver Vamos a probar Vale Se ha protegido A tope Ahí Ahí Le pego Al de atrás El tío este se cura No pasa nada Hierra de la luna Nueva Y piedra afilada De Ed Voy a intentar matar Aquellos ¿Puedo fijar El objetivo? Sí Fijamos el objetivo Fija objetivo Hombre Fija objetivo Ahí 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 ¿Esto qué es? Alba Dere Desconocido Hay otro Tío Por ahí Miren cuánta Peña ¿Esto dónde estaba Antes? Sí Vale Vale A ver Hay dos caminos Una niebla Y aquí habrá algo interesante ¿O qué? Eh Tranquilo Vale Esto no me ha dejado nada Como siempre Antes de pasar las nieblas Hay que investigarlo todo ¿Esto qué es? ¿Dónde me lleva esto? Eh Tú Compañero ¿Cuánto tiempo? Ah Vamos a ver Vamos a ver Qué tiene Trementina Cuchillo Bomba Encendiana No tiene nada Interesante Espada larga Garrote Lanza corta Vallesta ligeras Escudo pequeño Escudo de madera Escudo de soldado Escudo de esclavo Espada ancha Esta es nueva ¿No? La claymour Interesante Espada de caballero ¿Cuánto vale eso? 20.000 Uh H de luna creciente Escudo de caballero Va Y La misma armadura de siempre Vamos a hablar con él Esto lo repite siempre Puede parecer que se repite Parece que se repite Como siempre Un premacho Aquí hay un objeto Vale Espada de dos manos Parece la La Zuhander Sí Parece la Zuhander Ah Pues no Bueno sí Un palicio sí que tiene Muy bien Qué castellazo Habilidad Mermada Y Ni a dos manos ¿Cuánto necesita esto? Eh 26 de fuerza No tengo ni la mitad A ver Me estoy rayando Como Como yo solo Eh ¿Cuánta fuerza tengo yo? 14 Ahí Y a dos manos No puedo llevarla Pues no pasa nada No pasa nada Vámonos Venga Tampoco es que quisiera llevarla ¿Qué coño está disparando? ¿Qué coño está disparando? Ahí arriba Vale Pues vamos a por la niebla Claramente no creo que sea ningún jefe Porque aún sigue Esta zona Aquí un caballero A dos manos A dos manos Que me va a pillar ¿Qué me das? ¿Qué me das? Lleva de la luna nueva ¿Cuántas tengo de esas? De la luna nueva Llevo 20 Y de estas 53 Joder Pues estas me curan más ¿Eh? Estoy pues a llevar estas Vamos a llevar esas Venga Vamos a lo loco hoy ¿Eh? Vamos a lo loco Que esta es la última zona Supuestamente Ten cuidado ¡Eh! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo el ninja este! ¡Daga rojeza secreta! Bueno, bueno, bueno Hay más ninjas Me abro y hay Un objeto A ver un ninja por aquí ¿Qué me ataque o qué? ¿Otra escalera? Alma descelebrado No sé si es por aquí O por la otra parte Bueno, por aquí vamos Creo que es por aquí Tengo que ir por abajo ¡Uy, va! ¡Vale, vale! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, me voy, me voy ¡No puedo irme! ¡Uy! Ahí estamos A ver, compañeros ¿Qué os contáis? Uno menos Y dos menos Bueno, vamos a por aquel De ahí abajo, eh Que quiero vengarme Venga, tío Que es para hoy ¿Por ahí se puede ir? No Bueno, macho Esto me toca las narices Pero bastante, eh Las escaleras estas A ver, compañero Ha saltado ahí A ver, cuando me ataque fuerte Dejo tonto Sí, vale Pues ya, ya me lo sé Ataque fuerte Todo el rato Se muere solo ya O sea, se muere solo Bueno, tiene mucha vida No se muere solo Llavero de hierro Y hierro de los nuevos Nueva Uh, ese llavero ¿Dónde me...? A ver, a ver ¿Dónde va a llevar eso? Un llavero de hierro Con llaves Todas parecen iguales Hostia, tío Pues ahora Joder, macho Pues yo quiero ir A todas las zonas esas, eh A todas las que están cerradas Porque a mí me gusta Inspeccionarlo todo Inspeccionarlo todo Y ahora me dan unas llaves Justamente al final del juego ¿Sabes? Bueno, por lo menos hoy Vamos a continuar por aquí Bueno, pero si es lo mismo Hay un camino por allí Otro por aquí Madre mía Por aquí parece que no hay nada No, me podía tirarme Pero claro Tienes que dar toda la vuelta Que lo flipas Para inspeccionar O sea El que mata ahora No es el mismo Porque Creo que no Creo que tengo que ir arriba Para abrir la puerta, ¿no? Qué cabrón Bueno, pues menos mal Que no me he tirado Supuestamente tendré que abrir La puerta Y después continuar A ver, ninja A ver, a ver, a ver Un pego de patada, tío ¿Qué que hay? Ya he hablado de una vez decreciente Vale Bueno, pues creo que voy a utilizar Las otras Estas me las voy a guardar Para algún jefe Y estas Que tengo 61 Va a ser para esta zona Aquí no hay nada Espero que no venga por aquí Vale A ver, tú El de la danza ¿Me pones una trampa? No, no, no Es una Alabarda No sé lo que me ha dado Pero bueno Tampoco me interesa mucho ¿Qué me ha dado, eh? Vale, no me ha dado nada Que se ponga aquí En el menú este Otro menos Almas muy buenas No me acuerdo cuánto necesitaba Para subir otro nivel Por lo menos 30.000 almas Estoy dando una vuelta Que te lo flipas Parece ser que no tengo que abrir la puerta Sino continuar por aquí arriba Buena esa, buena esa Se me quedan mirando Yo no tengo ningún problema En reventar la cabeza, eh Madre mía, esto Qué grande que es Yo pensaba que iba a luchar Contra un jefe Y ya está Hay un objeto Tiene pinta de trampa Tiene pinta de trampa, eh Tengo que decir nada Hierba de la nuva llena Aquí más de nidos, tío Pero Qué tan grande es este sitio Aquí no hay escaleras Ni nada Ah, sí Vale, vale Hay gente Allá abajo hay gente Vamos a coger el objeto ese Almas del desconocido Tengo unas cuantas almas Que lo flipas Por aquí Escalera Se ve Y... ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que tirar? No voy a escalar A ningún sitio Bueno, antes de tirarme Quiero investigar la zona Me dio un objeto Vale, a ver A ver, a ver A ver Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo Las llaves estas Que he conseguido Me tocan las narices Porque, claro Yo quiero investigarlo todo Tiene pinta de que esto Es el jefe final ya, ¿no? Y si me tiro No puedo volver A lo mejor Si puedo abrir la puerta Para allí Bueno, no tiene pinta De que haya nada más ¿Por ahí ha ido? ¿Esa escalera ¿Ha ido? Esa escalera es muy... ¿Por qué no he venido, tío? ¿Qué pasa? Toma ahí Lanzanle la cara La hostia Tranquilo, hombre Tranquilo Vale, vale, vale Ya lo estoy liando Ya lo estoy liando Me ha ido lo que cura Que esto No es normal, ¿eh? Loto de soldado Que no hay nadie, ¿no? Vale ¿Me dejas algo? No ¿Quiere darle una media luna? No sé ni lo que digo ya Uf Me pica el ojo ¿Y esto qué es? Te deseo suerte Bueno, esto tiene pinta ya Del jefe final, ¿eh? Aquí está, aquí está Ahora sí que me voy a vengar A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cómo abro la puerta Cómo abro la puerta Corre Vamos a salvarle Madre mía El tío se ha pirado Gorra Oficial Hierba de la luna llena Hierba de la luna llena Escudo con púas El tío se ha pirado ¿Está matando por ahí O cómo está el asunto? A ver, vamos a mirar Un momento Esto del gorro Este Gorra oficial Los críos gordos Que aparecieron justo antes De que los demonios Se extendieran por Vledaria Y consiguieron el favor Del rey Alant Oprimieron a las masas Con sus lágrimas Lánguidas sonrisas Se dice que las masas Se rechazan este sombrero Porque les recuerda A esos tres agravales seres ¿Tanto sube esta mierda? 5, 5, 5 Y esto sube 2 Ah, vale Pero no sirve para nada O sea, no sirve para nada Vamos a echar un vistazo A la puerta aquella A ver si Se abre A ver si se abre Antes de continuar Por lo menos el tío Le he salvado No sé si se estará Matando por ahí O no sé si morirá La verdad no tengo ni idea Pues no, no me sirve para nada Ahí está, ya ve Voy a probar una cosa Tengo ganas Tengo ganas O sea, había Que se podía abrir Vamos para allá Vamos para allá Había una puerta aquí Justamente Que creo que no la enseñé Cuando vine aquí Cárganme este A ver Ahí estamos Esta es la puerta ¡Oh! Llavero de hierro Ahí estamos Vamos a echar un vistazo Por aquí No sé si habrán más puertas Que se utilicen esta llave Supongo que esta llave Solo es para esta zona ¿No? O sea, para este mundo Quiero decir A lo mejor aquí hay Cosas interesantes Como un tío ahí ¡Uy va! Vale, vale Están los jugados Están los jugados Están los jugados Pero mucho O sea, el castrazo Que me ha metido No normal Protegiéndome Cuando va a atacar Tío, no lo puedo mover Que mata, tío Que mata Que mata, que mata, que mata Me curo Ah Lo he inventado Llave de hierro sangrienta Joder Otra llave, tío Tío Me la están liando Me la están liando Me la están liando hoy Otra llave Llave de hierro Una pesada Llave de hierro Con sangre Seca e incrustada A lo mejor es para Algunas celdas Celdas de estas Llave de hierro Almadero y famoso Madre mía Aquí estoy consiguiendo almas A tope Llave de hierro ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Cuidado Y se duerme el tío, míralo A lo mejor si me lo cargo Está durmiendo el cabrón No sé si tengo que cargármelo O es un enemigo, yo qué sé Llave de hierro Aquí no hay nada Estoy mirando a ver si hay una pared secreta de estas Que son un poco raras de ver Almadre celebrado Las paredes aquí secretas Pues creo que se como Ondulan, ¿no? O algo así Estoy escuchando al dragón Ah, esta es la otra parte De abajo Este es el objeto que vimos Vamos a ver qué es Imposible cargar Lleva mucho peso ¿En serio, tío? ¿En serio tengo mucho peso, tío? ¿Me estás escondiendo? ¿Qué he cogido? Ah, sí, la espada esta supercheta Hostia, y no me he dejado No me he dejado Joder Peso de equipo Peso de objetos Tiento dos ¿Qué cojones tengo que tirar? Bueno, pues no voy a tirar nada Voy a ponerme el este del Del anillo este Escudo torre Escudo torre Madre mía A ver, el escudo ese Madre mía, ¿esto qué es? 30 de fuerza Esto está muy cheto, ¿eh? Es uno de los escudos De mayor tamaño que existen Un escudo gigantesco Utilizado por uno de los héroes de Voldar Y el caballero de la torre Se dice que repele Todos los tipos de maldad Pero es sumamente pesado Y es muy difícil de manejar Vale, pues parece ser que Esto era el secreto De esta zona Ahora mismo Mi mente no recuerda Si había otra puerta cabrín En este mundo La verdad es que no lo recuerdo El tío este Está durmiendo O sea, está durmiendo Esa voltereta No sé por qué me la ha hecho Pero bueno A ver Pues supuestamente aquí Ya no hay nada que hacer Y por aquí Escucho a peña Ah, sí Solo de arriba, tío Que decía yo Estaba rayando de mala manera Ah Vale Me disparan, tío Vale, pues no sé si irá Al nexo Lo malo es que me van a salir Todos los enemigos otra vez Pero bueno Tengo la puerta abierta, ¿no? Tengo la puerta abierta Bueno, pero primero Voy a cargarme a todos estos Antes de nada Creo que voy a volver al nexo Antes de ir a la niebla O no, mejor dicho Vamos a dejarlo por aquí Y en la siguiente parte Eh, nos pasaremos la El juego El jefe final Vamos a terminar esta zona Y ya de paso Pues me dicen en los comentarios Si hay Hostia, es verdad La llave sangrienta ¿Para qué era esa? Esa llave Decidme por los comentarios Ya que estamos Supongo que será para este mundo Pero Mira el tío El tío está ahí No sé si me está esperando O qué está pasando aquí Piedra clara pura O sea que El rey es tu padre ¿Tendré que luchar contra él? ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Había visto como agua, ¿no? Como una cascada ¿Y el tío? El tío se mira Bueno, por lo menos Le he salvado, ¿no? No sé si tendré que luchar Contra él Y junto al rey Voy a gastar magia ¿Qué cojones? Vamos a gastar magia a tope Si no, no me los cargo Con fuego A ver ¿Qué me dais? Aquí no hay nada ¿En serio? No hay nada Lleva de luna decreciente Salvaje Salvaje Voy a tirarle Una bola de fuego Vale Dos, dos, dos Voy a cargarme Ahí, ahí, ahí Ahora sí que me los cargo Una bola de fuego Con toda la cara Nunca viene mal, ¿sabes? Me voy a contar peña A ver qué pasa aquí ¿Cuánta peña hay aquí? Sesenta y dos Y cubriéndose Tres cintos cincuenta y uno Madre mía Le he pegado a los dos Ahí, ahí, ahí Explosión ¡Eh! ¿Otro tío de estos? Pues si ya me lo había cargado Ahí pasa la niebla Al cabrón ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? Se lo estaba filmando, ¿eh? Ah, que son tres caballeros de estos Ah, qué guay Algo como otro ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? No, 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 no O sea, no, no, no No, 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 tío No, no, no O sea, no, no, no Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Uno menos Venga, 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 venga A ver qué pasa ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Malcaste de azul me dio Uno menos Venga Hierro de la luna nueva Hierro de la luna llena Y Hierro de la luna llena Tres Treinta mil almas Yo creo que ya puedo subir un nivel justamente Y si no, pues tengo aquí almas Que vamos a tope Vamos a ver qué hay por aquí Bueno, supuestamente esto ya es el jefe final A mí no me jodas Hierro de la luna llena Vale, estamos consiguiendo aquí de todo, ¿eh? Algo de solo del legendario Bomba incendiaria Temonsus empieza aquí Sí, hombre Claro que sí Si lo dices tú Vale, pues ya no hay más enemigos No voy a acercarme Por si acaso pasa alguna animación Y lo vemos en la siguiente parte Bueno, en la siguiente parte Subiré De nivel No, qué cojones Vamos para allá Vamos a subir nivel No está muy lejos La verdad Estando la puerta abierta Vamos a volver A ver si el tío este Que se ha quedado durmiendo Va al nexo Aunque no creo Si se ha quedado durmiendo No creo que vaya al nexo Pero bueno Subimos de nivel Intentaré subir dos Si puedo Con todas las almas Que me han dado por ahí También decirle por los comentarios Para qué sirve la alma Ahí la alma Estoy escuchando a alguien La llave está sangrienta Y ya está Y si hay más puertas Que podemos abrir Con esta llave Porque ahora mismo No me acuerdo Si había más zonas que abrir Bueno, vamos al nexo No sé cuánto llevo de vídeo Pero vamos al nexo Y vamos a terminarlo allí A ver Vale Acabo de recordar Que había una puerta Aquí Que a lo mejor era Para la sangrienta Pero bueno Vamos a subir nivel Voy a subirme la resistencia Qué cojones Ya necesito 30.000 30.000 36 30.000 36 A ver Se va a quitarnos esto Esto también Voy a ponerme aquí Esta Y aquí A ver ¿Qué tengo por aquí? Madre mía Pues si tengo un montón Tengo una legendaria Y tres de héroe celebrado A ver 30.000 Tengo que llegar No sé si llegar La verdad 8.000 8.000 Esto me dan 4.000 cada una Hombre Pues puede llegar Puede llegar Puede llegar Alma celebrada Y Alma famosa A ver 1.000 Solo que esta Y esta que untas Vale Esta me dan 2.000 Estaré justo Justo Tío Creo que no llego No llego Pero por muy poco En serio Tío En serio Me estás diciendo Bueno Pues ya que estoy aquí Voy a reparar el equipo Y lo que me queda Pues voy a subir Lo de nivel O sea A ver Muero Aquí no creo que me llegan Nada Aquí Está el tío este Aquí aún Eh mira Está aquí Este Lo de nivel Yo no sé si me gustan de un dragón de mercados. Él dice que el hijo del rey, Ariona, tiene un atareo solo. Ariona es muy inteligente y muy inteligente, casi demasiado inteligente. Él no estaría seguro en esta tierra cruzada sin protección. Si te encuentras, Ariona, hazle a él. Y le diga a él regresar a la nexus. Vale. ¿Ariona es el tío este? Vale. ¡Pues ya no sé! Está aquí contándonos una historia. ¿Ya? ¿Has visto la torre de la piedra de la piedra de Balotaro? Si solo esa roda espinosa, una joven abierta está presionada allí, donde ella está sujeta a un viejo acto de novedad, en el nombre de purificación. Desgraciadamente, no puedo encontrar mi camino a esa torre. Y sigue diciéndonos cosas, madre mía. Vale, ya, se acabó. Vale, como hemos salvado a este otra vez, vamos a hablar con él. Pero no dice lo mismo, no dice lo mismo. Bueno, pues nada. Uy, para que me voy. Vale. Pues no sé si continuar... No sé cuánto llevo de vídeo, la verdad. Vale, pues creo que vamos a dejarlo por aquí. Porque me queda aquí una puerta que ya hemos visto, y puede ser que esa sea la de la llave sangrienta que tengo. Fuera de cámaras conseguiré un poco de experiencia, un poco de almas para subir un nivel. Solo me queda un poquitín, un poquitín me queda. Así que, bueno, creo que está todo aquí. O sea, están todos aquí, ¿no? No hay nadie nuevo ni nada, solo este que acabo de salvar. Así que vamos a dejarlo por aquí. Dadle a like si os ha gustado, comentad lo que queráis. Y suscribiros gratis. Nos vemos en la siguiente parte. ¡HASTA LUEGO!